hola hola mis amores de piscis vamos a montarnos aquí en la máquina del tiempo ya te explico a qué me refiero primero que nada cuando estás viendo esta lectura o sea estoy grabando esta lectura en el medio de tu temporada no tiene fecha específica así que no quiero confundir a los que están viendo esto de aquí a un año si te llegó es porque tenía que ser para ti pero lo que lo están viendo en estos días felicidades que es la máquina del tiempo aquí donde nos vamos a montar pues vamos a ver en el pasado presente y futuro tu vida amorosa que sucedió en el pasado que transformó o que influyó en tu presente y qué va a suceder acá en tu futuro esta lectura va a tener tres etapas esta de aquí luego voy a grabar un short que me hablar de la acción que esta persona tomará en los próximos tres días perdón tres meses bueno puede ser tres días porque no dije eso por casualidad y luego vamos a hacer la tercera parte que va a ser para esos que son parte de mi club vip de patrón que siempre grabó una extra o una la extiende un poco acabo de activar las membresías de aquí de youtube me dicen que no está disponible para todos los países pero si está para ti porque aparte se demora unos días también así que no sé si ya esté pero si está para ti vas a ver debajo del nombre la opción para unirte al canal que incluye membresías parecidas a la de patrón o sea que vas a tener acceso a estas lecturas aparte de que si te gusta chequearte cada rato las energías depende del nivel que elijas puedes tener acceso a una sala virtual donde abre una tarotistas dos veces a la semana por una hora haciendo mini lecturas para las personas y yo estoy cada dos semanas así que ya sabes parte del beneficio te espero por allá ahora sí si eres nuevo acá feliz iba a decir bueno felicidad ya te dije pero bienvenidos bienvenidos te recuerdo que si estás en youtube aparte de suscribirte habilite la campanita de notificaciones si estás en otras redes sociales dame un like comparte y no sé perdón tengo estoy un poco enfermo enferma bueno los que ya llevan tiempo aquí gracias por su apoyo en el pasado aquí hubo alguien que estuvo pensando cómo arreglo esta situación dios mío metí la pata y cuando digo pasado puede ser de aquí hasta hace un año atrás aquí pudo haber alguien diciendo cómo hago esto cómo resuelvo esto ok como arreglo esta situación si aquí estuvo pensando acá en cerrar un ciclo será un ciclo tener un antes y un después posiblemente también habla de viajes pero aquí hubo algo que se cerró en el pasado aquí hubo algo que se terminó y luego a un nuevo comienzo aquí puede haber también algo que era muy sexual una energía muy sexual puede ser alguien que te buscaba para sexo no sé posiblemente aquí también un embarazo para alguno de ustedes yo veo aquí de que en el pasado esto era una energía donde se repetían las cosas una y otra vez donde alguien se sentía muy inseguro de la relación donde alguien se sentía le gustábamos en la fiesta le gustaba mantener las cosas como una amistad le gustaba las reuniones así incluso tomar veo una persona con muchos miedos muchas inseguridades y como que no estaba listo lista para esto entonces como que está la amor causó aquí algo algún alguna situación que no permitió a la otra persona abrirse totalmente al amor y en el presente yo veo que vienen aquí lo que tú has estado esperando viene hacia ti pero pero esta persona te ve a ti como un como un regalo del universo como un sueño y quieres y definitivamente guau es que tú aquí vas a estar recolectando los frutos que sembraste es los frutos que tú sembraste es aquí si tú si tú intentas de rectificar algo que en el pasado si intentas dejar una situación si intentaste aquí vas a recolectar los frutos también habla de dinero ok aquí también me habla de que tú vas a estar en una energía donde vas a estar independiente donde vas a estar aprendiendo tu amor propio donde vas a estar trabajando en ti y esto te va a llevar aquí a traer recompensa mira sobre todo vas a ser más fuerte vas a estar brillando no vas a estar necesitando nadie vas a tener la valentía aquí para avanzar por ti pero a la vez esto atrae la energía que tú has estado esperando porque la recompensa viene para ti va a ser de pronto algunos de ustedes van a tener varias personas interesadas en ustedes a ver una competencia aquí me habla aquí de que en el pasado una situación que a lo mejor tú sentiste es que se perdió que a lo mejor tú sentiste es que no se dio por miedo de tu parte o la persona que tú estabas conectando nunca se atrevió y aquí veo que a lo mejor ahora hay como un giro de esto un giro inesperado puede que para que también veo peleas conflictos no sea peleas por celos o alguien que va a tener como una discusión aquí para que uno de ustedes veo también aquí que vas a estar llamando mucho la atención vas a tener varias personas aquí interesadas luchando por ganarse todo tu amor o tú vas a meterte en una competencia aquí con alguien más yo no sé pero vas a estar sintiéndote bien vas a estar sintiéndote que estás brillando que está fuerte algunos de ustedes van a regresar al pasado intentando arreglar las cosas y va a ser de pronto la persona no se lo va a esperar pero vas a encontrarse con una resistencia aquí también puede haber chismes personas metidas no sé a futuro las cosas van a cambiar para ti yo elegí aquí de que tú vas a estar en constante transformación pero para tu bien ok mira viene una nueva comienzo en el amor o entra un amor nuevo para ti o esta persona viene regresando de pronto ahora en estos días y va a tener una relación a futuro aquí muy víctima esa prioridad que como un nuevo amor que entra a tu vida o el comienzo de un nuevo amor algo muy bonito si debe llegar esto a un compromiso imposible mira posiblemente llega un matrimonio para que uno de ustedes una persona que tú tuviste un matrimonio es un compromiso que está regresando para otros la persona estaba un compromiso un matrimonio y se está dando cuenta de que era contigo pero la gran mayoría es un amor nuevo que te va a llegar a ti a un compromiso una persona muy estable muy bien con su dinero muy trabajadora que le importa mucho la estabilidad muy familiar esta persona de puede ser un signo de tierra vivo capricornio tauro una persona que se está despertando es alguien del pasado o si no es el pasado de acá de este mundo desde otra vida si crees en esto pero alguien del pasado es alguien quiere poner el esfuerzo en ti esta persona quiere poner la energía y el esfuerzo en esta relación esto puede ser alguien nuevo que va entrando a ti por eso desde aquí tú vas a estar teniendo recompensa porque yo creo que aquí en el pasado hubo algo que te enseñó lecciones te ayudó a cerrar el ciclo aprendiste alguna lección aquí aprendiste con eso aquí a lo mejor antes no te atrevías tenías miedo estabas inseguro insegura y aquí como que empezaste a transformar esto entonces por tanto empezaste a atraer lo que tú quieres a tu vida y ahí te entra esta persona o tú vas a regresar a alguien más del pasado porque esto es el pasado y aquí las cosas avanzar a un compromiso ok yo estoy viendo una energía así y aquí algunos ustedes van a tener más de una persona o haber así como una pelea por celos o algo me habla de qué vamos a ver qué mensaje tiene esta persona para ti por eso estas cartas que son míos están a la venta te puedes encontrar el enlace en la descripción o en algunos países vas a ver la tienda mía y disponible en mi youtube yo veo que aquí hay amor no sé esto como aquí hay un giro el destino para ti como que a lo tú has tenido aquí varias malas experiencias en el amor te das cuenta de esto rectificas el problema los sanas avanzas y viene aquí entrando a ti una energía nueva muy fresca pero de compromiso de amor si supieras cuánto te extraño no pero si para algunos ustedes es el pasado que va a regresar de pronto es que para algunos ustedes va a ser el pasado el presente y un futuro tú sabrás ok te tocará elegir perdóname por enamorarme de ti si es yo siento que hay un pasado un amigo nuevo o algo así un presente y un futuro alguno usted va a tener más de una persona ay dios mío tú sabrás qué hacer con esto mi respuesta es sí que aquí esta persona te está diciendo que se volverán a ver puede ser alguien que tú conociste estuviste una aventura se aleja por algo puede resolver algo y regresa en un futuro acá en un futuro y se ven de nuevo y esto se va algo serio perdóname por no corresponderte aquí en el pasado esta persona no te correspondió me pregunto me pregunto qué haría si te confieso mi amor si ya que hay una energía así algo así media rara de alguien que es como que siento que hemos una persona honestamente que te puedo decir siento que más de una persona porque hay en que te extraña hay en que se enamoró de ti sintió y a lo mejor no porque había una relación por medio y a la vez hay alguien que quiere confesarte su amor o esto puede ser tú piscis me dice mi destino eres tú tengo tanto que contarte si aquí hay alguien que viene aquí hay alguien que en el pasado pero también viene alguien nuevo que quiere ofrecerte un futuro la persona del pasado siente que tú eres su destino que quiere todo contigo y la persona nueva también te va a ver como que a ver una como que a ti te va a tocar como que elegir para algunos de ustedes siento tres energías para algunos para otros pues son dos vamos a ver que te sale aquí en él en él si quieres esto confirmarlo de manera personalizada ya tú sabes que bajan a irin tarot puntocom ahí vas a encontrar un chat sigues los pasos te van a transferir a tarotista o puedes llamar los números en pantalla o ahí vas a encontrar la opción si prefieres hacer una cita futuro para un vídeo grabado o para una cita una sala virtual con la persona no una tarotista también tenemos otros otros servicios por ahí pero aparte vamos a ver el short y vamos a ver si puedo identificar la visión extendida qué tal con esto porque siento que son tres personas diferentes o dos personas pero una de estas personas viene transformada así que vamos a ver que bueno nos vemos ahí en la visión extendida la información en la caja de descripciones nos vemos en la próxima bye